Muy buenas tardes tengan todos ustedes y a todos nuestros amigos que nos siguen a través del canal del Congreso. Hoy estoy bien contento porque es un día que debemos celebrar. Además, muchos compañeros hoy llegamos sonriendo a esta sesión porque lo hicimos en bicicleta. Además, fuimos de todos los partidos. Los derechos humanos los concebimos como procesos históricos, productos de contextos y circunstancias determinadas a través del tiempo e inclusión que sobresalen por luchas sociales, que se logran a base de conquistas que han marcado nuestra historia. Con el paso del tiempo han surgido nuevos derechos como producto de la evolución de la dinámica social y de la dignidad humana, ocasionando nuevos derechos como el que hoy nos tiene aquí, el derecho a la movilidad. Después de muchos años de luchar de la mano con la sociedad civil, hoy por fin lo logramos y es por eso que debemos estar bien, pero bien contentos. Podemos afirmar que el derecho a la movilidad no sólo se relaciona con el traslado de personas de un lugar a otro. Genera condiciones para el ejercicio de otros derechos como, por ejemplo, los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y también al medio ambiente. Si no tenemos una movilidad adecuada no podemos llegar a adquirir todos estos derechos, no podemos llegar a la escuela, no podemos llegar a las clínicas. Los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 son una pieza fundamental en la Agenda de las Naciones Unidas. La movilidad es una herramienta transversal para lograrlos. Su relevancia destaca especialmente en el Objetivo 11, en donde habla de ciudades y comunidades sostenibles. Por eso las zonas urbanas es uno de los grandes desafíos que tenemos para este siglo XXI, ya que la población del mundo sigue concentrándose en ciudades para el tamaño y para el año 2030, dos tercios de la población del mundo vivirá en ciudades. Este crecimiento tendrá un impacto especial sobre la movilidad. La movilidad nos da la oportunidad de coexistir de manera colectiva y de distintas formas, una gran variedad de formas para moverse y que responden a diversos estilos de vida y actividades que constituyen a la sociedad y permiten la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población. En otras palabras, este derecho a la movilidad nos dará igualdad como sociedad. Un tema que es muy preocupante es la seguridad vial. La CONAPRA en el 2016 habló de 16 mil 185 personas que murieron en accidentes viales, la mayoría de ellos en zonas urbanas. Y lo peor de esto es que el 44 por ciento de ellos eran peatones, ni siquiera eran responsables de ir detrás del volante. En el 2018 hubo más de 365 mil accidentes. Los accidentes viales representan la octava causa de muerte en todas las edades en nuestro país y sólo son superados por algunas enfermedades, y las cuales, por cierto, pueden ser combatidas si hacemos ejercicio. Esto significa si caminamos y nos movemos en bicicleta. Ya no tenemos ningún pretexto. Debemos trabajar de manera integral y urgente por la ley de seguridad vial y así poder homologarla entre estados, municipios y en todo el país. Debemos contar con una movilidad segura, conservando el bienestar social y las buenas prácticas de los ciudadanos y las ciudades mexicanas. Y miren, de acuerdo con la CESOP, aquí de esta Cámara de Diputados que levantó una encuesta, sólo dos, fíjense este dato, sólo dos de cada diez personas se mueven en automóvil propio. Esto quiere decir que ocho de cada diez personas se mueven en transporte público, caminando o en bicicleta. Y de estas seis de cada diez no están satisfechos con las calles ni con las banquetas que tenemos en México, las que tradicionalmente se han construido. La gente no se siente segura en las calles. Los sistemas de movilidad deben ser asequibles, económicamente viables, orientados a las personas y respetuosos por el medio ambiente. La verdad es que yo, y sinceramente lo espero, es que este gran paso no quede como una buena intención y se tomen verdaderas cartas en el asunto, porque sin presupuesto este derecho se convertirá en letra muerta. Sin presupuesto será sólo una buena intención, como lo es el plan de movilidad 4S que presentó la CEDAT. Debemos destinar recursos necesarios y suficientes para hacer nuestras calles lugares más seguros y amigables, y mejorar las banquetas, tener un transporte público digno y sobre todo también tener infraestructura ciclista. Por eso es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estima conveniente integrar la movilidad como un derecho humano y está a favor de esta minuta que el día de hoy presentamos. Ante la pandemia es una gran oportunidad de encontrar medios alternativos de transporte. Y yo hoy les quiero decir a todos mis amigos de la sociedad civil que han estado al pendiente de esta ley, que voy a luchar, voy a luchar con toda mi energía para tener un presupuesto justo, para tener una movilidad sustentable y sostenible para México. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados